Los hermanos nos condicionan, nos dicen que necesitan activar todo el lote petrolero para que nos den el oxígeno. ¿Cómo es posible, hermano? Si esa planta de oxígeno lo han agresivo para que lleven al quito. ¿Acaso esa planta de oxígeno para que funcione el quito de Estado de los pozos petroleros? No, hermano. El Estado también me condiciona a mí. Tú me das hidrocarburos y yo te doy vida. Y eso no debe ser, pues, hermano. Esa planta debe ser urgente ya activada y que nos abastezcan con oxígeno. ¿Qué ha salido diciendo Fronteras? Que nosotros tenemos tomado el aeropuerto, cerrado las carreteras. Ustedes mismos han llegado por el aeropuerto, no están bloqueados, hermano. Queremos ya, ya, ustedes que están acá solo representantes y que ustedes corrijan todos esos maltratos que nos han tenido así. Por favor, hermano. Eso quiero de urgente.